Oye Tommy, dame el fuego papi Arriba, arriba, arriba Estamos arriba, es que estamos arriba Tranquillao porque seguimos en la cima Estamos arriba, es que estamos arriba Aquí nos puso odio, de aquí nadie nos quita Mírenme pa' arriba, mírenme pa' arriba No lo vemos porque estamos aquí arriba Mírenme pa' arriba, mírenme pa' arriba No lo veo porque estamos en la cima We out the way, we on the ball today I'm on the top, I'm a feel, I'm a out the play Niggas are changing my heart and the niggas what the case Niggas wanna hate on me, I just fly the way I just fly away I'm in the bendo, came out the struggle Came out the anthem, now look at me I'm shining with my team You calling up my phone, you trying to get with me Estamos arriba, es que estamos arriba Tranquillao porque seguimos en la cima Estamos arriba, es que estamos arriba Tranquillao porque seguimos en la cima Seguimos siempre en la cima Aquí tienes que hacer todo lo que yo diga El dinero siempre y la sortija En el jam privado todos los días Ahora ya me estoy buscando El efectivo manito aquí se está explotando Dígame por qué está Andi variando Porque nosotros desde el autodicto nos estamos buscando Mira salimos del bando Mejor que me vengan ya a mí respetando Que aquí nos estamos jugando Oye Tommy, dame el fuego papi